Uy sí, tú qué fácil, trabaja desde tu casa, todo el día estás ahí bien a gusto. Eso es lo que muchos piensan, ¿verdad? Quizás tú al igual que yo trabajas desde tu casa haciendo algo para vender o vendiendo algún otro producto. Y estarás de acuerdo conmigo de que no es nada fácil, porque aparte de ese trabajito pues tenemos todo lo que hay que hacer en una casa, y más si hay niños. Aquí te estoy mostrando uno de los videos que ya he compartido anteriormente de lo que yo vendo que son heladitos, en este caso es el de galleta Oreo. Pero ya he compartido los demás sabores que te invito a verlos si también te dedicas o quieres empezar tu negocio desde casa con la venta de helados o hielitos, como le dicen ahí donde tú vives. Y no, no es nada fácil, habrá a quienes sí les guste y a quienes no les guste lo que hacemos. Pero mientras a nosotros nos guste, es lo que importa. Eso nos ayudará para seguir haciéndolo, a no rendirte, y aunque a veces habrá días en los que no, no hay ninguna venta, pues seguir en este negocio. Nuestro esfuerzo valdrá la pena. Y te aseguro que si lo que haces, lo haces con ganas, desde tu corazón y con toda la intención de salir adelante, valdrá la pena. Porque esos 15, 20 pesitos que van entrando, te ayudarán para seguir luchando y esforzándote por seguir cumpliendo tus metas. Te he compartido ya muchas recetas y si ya has visto algunos de mis videos, te lo agradezco. Seguiré compartiéndote otros más de recetas diferentes de helados para que los pongas en práctica y sigas esforzándote por tener ese negocio que todos queremos tener y seguir saliendo adelante ganándonos un pesito. Si lo haces, no dudes en compartírmelo y podamos compartir también tips y consejos que nos han funcionado en esto de las ventas. Y recuerda, lo importante es hacer lo que más te guste y mucho mejor si te deja un poco de ganancia.